La organización sindical jamás permitirá que haya presiones para los trabajadores aquí en la entidad por realizar alguna actividad fuera del ámbito educativo. Está muy claro lo que le corresponde a la autoridad educativa, está muy claro lo que le corresponde realizar a cada trabajador. Si después de su horario libremente algún compañero muestra interés en participar en alguna actividad fuera del tema educativo, se respeta. Como lo hemos mencionado, en la organización sindical hay pluralidad y tiene la libertad los compañeros de participar donde más les interese. El Magisterio es un gremio que siempre está participando y que en los últimos años ha decidido las elecciones aquí en la entidad. Por eso el interés de muchos actores políticos de tener ese acercamiento con el gremio por el liderazgo que ejercen los compañeros de la entidad. Nosotros hemos platicado con la autoridad educativa y la postura de la organización sindical es que no se debe presionar, no se debe de obligar, puesto que el compañero al cubrir su horario de jornada laboral no está obligado para hacer otras tareas. Que se respete y que no se presione y aparte nosotros vigilaremos esa parte.